El Círculo Argentino de Cacerías Hípicas anuncia su próximo encuentro en Pinamar el 19 de noviembre. ¡No te lo podés perder! La Federación Ecuestre Argentina anuncia las fechas para los Campeonatos Nacionales 2011. Club Alemán de Equitación, del 7 al 11 de diciembre. Para Segunda, Tercera, Children, Escuela y Amazonas. Club Hípico Argentino, del 15 al 18 de diciembre. Para Nacional y Young Riders, Primera y Juniors, Preliminar y Prejuniors. Caballos Nuevos, Especial Children, para seguir seleccionando Jóvenes Promesas, Amateurs A. Los Campeonatos Nacionales de Adiestramiento se desarrollarán en el Club Hípico Argentino el 25, 26 y 27 de noviembre. Además, la Asociación Argentina de Fomento Equino anuncia la realización del segundo concurso de salto suelto en manga, que tendrá lugar el día sábado 12 de noviembre en el Club Hípico Argentino, dentro del marco de la final del décimo Campeonato Argentino de Caballos Nuevos. Un nuevo año en que contamos con la presencia de Marta Brown de Lara Winkrest, que nos presentará sus productos para este remate. Bienvenidos mis queridos amigos y clientes. Como siempre les estoy presentando el remate que vamos a hacer este año, el 21 de noviembre, en el Club Hípico Argentino, donde traemos el mejor grupo de caballos que hemos presentado en remate. Realmente muy, muy buenos caballos. Siempre les hablo de mis yeguas, las mejores líneas maternas. Esta vez les quiero hablar de los padrillos que hemos usado. Y el primero que quiero hablar es de este padrillo que estamos viendo acá, el Fe Grande, criado y propiedad del señor Américo Simonetti, a quien le hizo ganar, hace un par de años, cuando ya el señor Simonetti tenía más de 70, dos automóviles, un padrillo magnífico, con muy pocos hijos solamente, el Fe Williams, conocido acá, y estos que voy a mostrar ahora. Y el primer hijo de Fe Grande que les voy a mostrar es la gran idea, hija de gama Ideas del Sur. Una yegua que compramos en el remate de Lara Yabaneras a los dos años, que la compramos por lo magníficamente bien que saltaba, y por su pediri, porque es hija de Hiroko, en madre nada menos que Kidam de Rebel, abuelo Grafit Method, que tiene muy buenos movimientos, y como ustedes pueden ver acá, un buenísimo salto, muy buenas patas, y además es muy linda. Una yegua muy correcta, muy ágil, muy buena, para cualquier jinete. Y seguimos con BM4Men, que hizo Fe G Grande, y que pertenece a una de mis grandes familias, porque es nieto de la reina, HRB Chanel, que saltó con Ricardo Romero, hasta un metro cuarenta, y ahí por lesión, tuvo que dejar. La madre de este caballo, BM Chanel, no saltó nunca, porque inmediatamente fue a cría, y es hija de Chanel, y de nuestro primer padrillo, Kidam, un hijo de Kidam de Rebel, Gafurio. Este caballo, es un caballo magnífico, con muy buen salto, y además, aunque se llama, for men, para hombres, tiene el típico carácter, de los hijos, y nietos de Chanel, muy voluntariosos, quieren hacer, lo que el jinete, les pide. Esta yegua, FEDEL, es hija del FE GRANDE, y de una yegua, que importamos, de Francia, uno de los mejores pedigris, que se podía conseguir, en Francia, en ese momento, hija, de Narcos II, nieta de Jalisco, bisnieta de Uriel, esta potranca, hija de Galaxy, de él, es hermana materna, del Marte, y de Neptuno, caballo que están haciendo, muy buenas carreras, aquí y afuera. Es una yegua, hermosa, con un salto, como ustedes van a ver, magnífico, también mansa, grande, pero no, demasiado grande, y con, muy buenos aplomos, muy buenas radiografías. Acá tenemos, a una, de las muy buenas yeguas, hijas, de Fe Grande, las dos mejores, confieso, me las quedé en casa, como madres, pero esta, es una de las muy buenas, y que tiene un pedigris, formidable, por supuesto, hija del Fe Grande, y de Maburé, BM Maburé, una yegua, importada en vientre, hija, de un gran padrillo francés, Dolard y Murié, y una yegua, que era, hija, de dos internacionales, el Levant Pironier, y el Lann du Plessis, que a su vez, no solamente, internacional, sino, hermana, de cinco internacionales más. BM Angel, es un caballo, muy, pero muy bueno, y es hijo, de Fe Grande, y de Soy Angélica. Soy Angélica, que es una yegua, que no hace tanto tiempo, hemos incorporado, a la reproducción, pero ya, nos ha dado, dos muy buenos caballos, que hemos revendido, remates anteriores, la Angelina, y la Adelenda. El padre, de Angélica, madre de este caballo, es nada menos, que Hans Anders, Hans Anders, un padrillo, con magnífico pedigris, que ha dado, buenísimos caballos, entre otros, la Soy Edonista nuestra, que tan bien, anduvo en la pista, con Ricardo Romero, y que ahora, es madre de muchos, de nuestros caballos. Este caballo, había estado en reposo, antes de ser firmado, por eso, no está saltando alto, pero, es un magnífico caballo, que va a saltar, muy bien. y como último, de los hijos, del fe grande, dejo, el favorito mío, el gran fantasía, favorito mío, por el carácter, que tiene, lo llamo, el prepotente, era el que mandaba, a todos los potrillos, ninguno podía acercarse, a mí, si estaba él, porque él, venía a buscarme, un caballazo, un caballo, con una presencia, va a ser un padrillo máximo, este, es hijo, de una yegua, hija de Sheiky, Sheiky tuvo tres hijos, nada más, uno, el Shakiro, que todos conocen acá, que está haciendo, gran premio, otro, la Sasha, que está haciendo, gran premio, en México, y se llama, María Guayaba, y la fantástica, que quedó en casa, como ustedes pueden ver, este caballo, es formidable, como salta, creo, que va a ser, gran campeón, y voy a ir a verlo, en las olimpiadas. que va a ser, que va a ser, ¡Suscríbete al canal!